Ariel, muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad. Y te decía, mi gran desafío al trabajar con organizaciones es explicar la importancia de las personas, que aunque parezca que es algo obvio, no siempre se le da el lugar adecuado. Y en este tiempo lo que yo noto y lo que estamos haciendo con muchas empresas es dar un apoyo a las personas. Por ejemplo, hoy se habla mucho del teletrabajo. Ahora, ¿le dimos la capacitación y los recursos adecuados a las personas para lo que implica el teletrabajo? Porque quizás estamos suponiendo que la gente va a entrar en el teletrabajo, va a entrar en el uso de la tecnología y no necesariamente un ambiente para el cual le preparamos a la gente. Además está la incertidumbre, el miedo a qué está pasando y a qué va a pasar. Y todo eso impacta en un nivel que no siempre está ahí mencionado, impacta en el nivel emocional. O sea, la gente tiene miedo, ¿verdad? Y el miedo no es un sentimiento incorrecto, no es un sentimiento negativo, es un sentimiento natural y humano. Pero nos le estamos dando herramientas para gestionar el miedo. El miedo puede ser un gran motivador. Ok, ¿y qué vamos a hablar mañana, Sergio, para no contar todo ya ahora? La idea era dar un pequeño avance y dejar un poco la expectativa ahí rondando. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como líderes o gente que toma decisiones en las empresas con las personas? ¿Cómo podemos apoyarle, por un lado? Y por otro lado, las decisiones que tenemos que tomar en tan poco tiempo, tantas decisiones, y también a nosotros nos toma un poco de ansiedad, nos preocupa, estamos con miedo. O sea, ¿cómo hacemos todo? ¿Cómo manejamos toda esa catarata de emociones que vinieron en tan poco tiempo, verdad? Bueno, mira, una de las cosas que a mí me gustaría trabajar es el tema de la gestión del cambio. Pero no desde un proyecto de plan estratégico, de cambio de manual de procedimiento y cosas así. La gestión del cambio a nivel personal y a nivel organizacional, que son los dos niveles donde es muy importante el trabajo con las personas. Ok. Y de ahí bajan un montón de cosas. Bueno, me imagino que vas a dar algunos tips, algunos ejercicios, algunas ideas. Exacto, por supuesto. Porque de teoría estamos llenos, ¿verdad? Lo que necesitamos es un poco ya ir a los bifes y un poco de práctica. Exacto, exacto. O sea, lo que pasa es que ir a los bifes implica, por un lado, algunos tips. Pero también implica, por otro lado, que me parece a mí también muy importante, comenzar a reflexionar ciertas cosas. Y ahí es donde yo, y con todo respeto lo digo, creo que hay un ámbito que piensa que es la acción, ¿verdad? Pero también es la acción basada en alguna reflexión. Entonces yo creo que también es importante generar espacios, y me parece que lo de mañana puede ser un lindo espacio para reflexionar ciertas cosas. Entonces actuamos en base a reflexiones. Porque si no, y yo hice un video hace poco que hacía la metáfora de los autos de Fórmula 1. Antes de esta cuarentena vivíamos a esas velocidades volando bajo. Y de repente tenemos que bajar la velocidad y analizar qué estábamos haciendo y qué vamos a hacer. Otra metáfora que yo hacía, y que es muy común porque con Ariel jugamos básquet cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Es que en el básquet, uno es los deportes en el que el técnico pide tiempo. Y cuando pide tiempo lo que hace es revisar cómo se está jugando y cómo vamos a volver a jugar. Yo creo que este tiempo es para que muchas empresas analicen cómo estaban jugando y cómo van a salir a jugar. Entonces es importante esa reflexión. Haciendo una salvedad, que en esos 30 segundos que tenía el técnico, que tiene el técnico, tiene que dar todas las instrucciones y el equipo tiene que absorber esas instrucciones y tiene que llevar a la acción. O sea, tampoco tiene todo el tiempo el mundo para practicar ahí. Ahí ya se tiene que haber previsto todo antes y en el momento se toma la decisión de qué jugada se va a hacer. Y más o menos eso es lo que está ocurriendo ahora. O sea, tenemos un pequeño tiempo, pero yo estoy convencido de que cuando esto arranque, va a arrancar a la velocidad de Fórmula 1 otra vez. Y los que nos estén preparados van a perder un tiempo valioso porque los otros van a comerle crudo. Así mismo es, así mismo es. O sea, vamos a volver en muchas cosas a una normalidad que es buena. Y en otras cosas vamos a tener que cambiar para que esa normalidad que nos hizo estar acá se mejore. Así que, como te digo, mañana ver un poquitito cambio a nivel personal y cambio a nivel organizacional. Y cuando hablo de cambio a nivel organizacional, son los líderes que sería como el técnico que leyó el partido, hizo la pausa, aunque se vio olvidado hacer la pausa, y tira una nueva estrategia para volver al partido. Yo creo que eso es muy importante. Excelente. Nos vemos mañana a las 7, entonces, para seguir charlando. Así mismo. Mañana a las 19 horas nos vemos para... Igualmente. Gracias a todos por acompañarnos. Dale. Chao, Sergio. Chao, chao. Dale. Nos vemos mañana. Chao, chao.